Estamos en presencia del Intendente Ariel Bollino. Bueno, Ariel, una nueva adquisición para la Municipalidad de Embajador Martín, en este caso un camión cero kilómetros. Buenos días. Sí, buenos días, Juan. Sí, la verdad que es un regalo para el pueblo, ¿no? Es algo que uno siempre lucha por mejorar todo lo que es el parque de automotor y tratar de traer cosas para nuestro pueblo. Bueno, agradecer, por supuesto, como siempre, la colaboración de nuestro gobernador que está siempre pendiente de atender los pueblos y las necesidades que tiene cada uno de ellos. A todo el equipo que tiene la provincia, que la verdad que están continuamente atendiéndonos en lo que necesitamos, desde todos los ministros, ¿no? La verdad que yo no tengo más que palabras de agradecimiento. Y agradecer al Consejo Deliberante que está también trabajando todos los días y cuando uno le solicita estas inversiones o cualquier otra cosa que necesita embajador, están siempre disponibles para las necesidades, ¿no? Y bueno, hoy tenemos esta adquisición, esperemos que podamos seguir haciendo cosas. Sabemos que la situación es difícil, estamos atravesando una pandemia, pero bueno, dentro del municipio hay que seguir trabajando y hay que seguir para adelante. Es la mentalidad que tenemos todos y desde el gobierno de la provincia también. Así que a medida que se van pudiendo, se van haciendo las cosas. Bien, Ariel, ¿qué función va a tener este nuevo camión que llegó? Bueno, este camión va a ir al volcador, el Mercedes Rojo tenía una caja volcadora, bueno, se le saca la caja volcadora al Mercedes Rojo, se está reparando la caja volcadora y va a ir a este. Y el Mercedes Rojo lo mandamos a reparar a todo y lo vamos a poner en el camión que va al regador. Así que bueno, son unas cuantas inversiones que se van a ir haciendo y el camión ya está en reparación y para, bueno, después colocarle el tanque del regador una vez que esté armado, ¿no? Bien, Ariel, bueno, el financiamiento de la compra de este camión es del municipio. O sea, es del municipio, bueno, siempre, por supuesto que uno depende de la provincia, si nos falta estaríamos ahí y siempre alguna ayuda siempre nos están dando para poder hacer estas inversiones y bueno, la verdad que si no fuera por la provincia, si no tuviéramos el respaldo de la provincia no podemos hacer estas inversiones, esa es la realidad. Y hoy, bueno, hicimos una entrega de 1.800.000 y después nos quedaron 12 cheques de 300.000. Bueno, Ariel, muy bien, felicitaciones, una nueva adquisición dentro de esta gestión y en este año tan atípico y tan particular que está viviendo todo el mundo por esta pandemia, pero bueno, la municipalidad de Embajador Martínez que sigue apostando el crecimiento no solo del parque automotor sino de la parte social también. Sí, sí, bueno, con esto uno nunca deja de atender la parte social, primero, digo, está la parte social, esto se compra, bueno, porque surge ahí una plata que teníamos y que hay, bueno, ya te digo, con el apoyo siempre de la provincia y después, bueno, nos va a dar una facilidad de pago que, bueno, terminamos de pagar la combi y, bueno, el pensamiento que tenemos hoy desde los concejales y nosotros, desde el Ejecutivo, es seguir invirtiendo en el parque automotor y cuando hay financiación terminamos de pagar una cosa y compramos otra. Muy bien, Ariel, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Juan. Gracias.